Habían pasado muchas cosas en la vida de mi niña. Un buen día ella no despertaba, estaba fría. En el 2021, entre los 10 a los 14 años, Medicina Legal ha reportado 117 casos de suicidio y entre los 15 a los 17 años podemos encontrar unas cifras de 153 casos. Casos que golpean el corazón y nos hacen como directores de instituciones públicas dar las alertas correspondientes. Yo agradezco a la Procuraduría que me haya apoyado y me haya dado ese salvavidas para que mi ser querido haya podido avanzar en un proceso que yo creí que no iba a lograr. ¿Usted alguna vez ha tenido que enfrentar con su familia o amigos alguna situación relacionada con la salud mental? ¿Para ustedes es un tema tabú? Esto es La Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. 278 niños, niñas y adolescentes se quitaron la vida en el año 2020 en plena pandemia. 275 menores de edad hicieron lo mismo en el año 2021. A febrero del año 2022 ya vamos en 32 casos. Pero las cifras no tienen rostro. Detrás de ellas se esconde una realidad que generalmente pasa inadvertida hasta hoy. Yo me di cuenta cuando el tema estaba un poco ya muy avanzado. Habían pasado muchas cosas en la vida de mi niña. Un buen día ella no despertaba. Estaba fría. A nivel mundial la pandemia tiene consecuencias y secuelas. En Colombia registran un aumento en eventos de suicidio y un aumento de enfermedades de salud mental. En el 2021 hay más casos reportados de suicidio en la población infanto-juvenil. Entre los 10 a los 14 años Medicina Legal ha reportado 117 casos de suicidio. Y entre los 15 a los 17 años podemos encontrar unas cifras de 153 casos. Una de las alarmas fue como que se ensimismaba, ¿no? No quería dialogar con nadie, todo el tiempo durmiendo. Antes de la pandemia ya teníamos una situación preocupante. Por ejemplo, el 44.7% de nuestros niños tenían indicios de algún problema mental. La preocupación que embarga la Procuraduría General de la Nación por el número exagerado diría yo y que se ha venido incrementando de suicidios ocurridos en nuestro país. Y nos hacen como directores de instituciones públicas dar las alertas correspondientes. La Procuraduría ha venido solicitándole a los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud una mayor atención oportuna, con calidad. A ella no la llevó la ambulancia a una clínica, hicieron todo el tema de emergencia ahí en mi casa. Uno no sabía exactamente qué era lo que le estaba sucediendo y en noviembre intentó suicidarse. Las patologías más comunes ahorita en población infanto-juvenil son las patologías afectivas, en especial los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Estas cifras prendieron las alarmas de la Procuraduría que puso en marcha estrategias para enfrentar este fenómeno. Aunque en 2020 se habló de una reducción de casos de suicidio 2379, la hipótesis del Instituto Nacional de Salud es que durante la pandemia hubo un menor acceso a medios letales y más acompañamiento social. Para 2021 la cifra aumentó en 10%. A veces la sociedad se niega a aceptar que los menores de edad pueden sufrir de alteraciones en su salud mental que los pueden llevar al suicidio. El deterioro de la salud mental es un tema de interés general porque nos afecta a todos, sin importar la edad, el nivel de educación o las condiciones socioeconómicas. No se va a desaparecer ignorándolo. Empezó la primera parte de la tortura. Con la EPS no me daba las órdenes para poder tener el acceso a los especialistas. Fue un problema total. Fue ella misma la que llamó a la mamá para decirle lo que le estaba pasando. Y pues ya mi hija empezó como a preocuparse porque no era un tema normal. Le empezamos a pedir citas con la EPS. No, pues eso fue terrible porque nunca le dieron una cita cercana. El acceso en particular tiene una característica en nuestro país, el acceso a los servicios de salud. Por supuesto, existen barreras geográficas. Hay personas que, por ejemplo, tardan uno o dos meses en obtener una cita al especialista. Y esto debe ser mejorado. La Procuraduría efectivamente sí evidenció un aumento de quejas que se suscitaron por falta de atención. No solamente en temas de salud mental, sino en otros tipos de enfermedades. Y ahí es donde nosotros entramos a solicitar y exigir que se cumplan con todo lo de salud pública. Alguien me dijo, hable con la Procuraduría y diríjase a la delegada de salud. La Procuraduría nos sugirió que cambiáramos de EPS. Nos ayudaron incluso con la asesoría para que fuera muy rápido. Entonces nos sugirieron ir a una fundación para empezar con una terapia sistémica para ayudar a la niña. La Procuraduría, como el ente que representa a los ciudadanos ante el Estado, tiene ese rol de vocería de quienes más lo necesitan. En este caso, las personas que tienen problemas de salud mental. Si nosotros generamos una puerta de entrada amplia que permita el acceso oportuno a todos los niños, adolescentes y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pues esto generaría una atención preventiva. Y esto generaría también una disminución de los intentos de suicidio y los suicidios. En Colombia, el 75% de las personas que requieren consulta con un especialista experto en salud mental no accede o no acude a servicios profesionales por trabas burocráticas o por miedo a ser estigmatizado. Estamos comprometidos con un servicio de vocación en todas las regiones del país, escuchándolos y acompañándolos para que los ciudadanos no se sientan solos. ¿Pero de qué sirve hablar de salud mental si la gente no tiene acceso directo a servicios psicológicos? Averigüemos qué piensa la gente en un tronar de dedos. Voces Ciudadanas ¿Cómo le ha ido usted cuando tiene que acudir a su EPS por una cita especializada? A mí no tan bien, pero vamos a preguntarle a la gente cómo ha sido su experiencia. Siempre es complejo, sobre todo porque primero uno tiene que ir con un médico general, lo tiene que remitir. Muy, muy, muy mal. Muy mal, no hay atención, no hay médicos y la atención aparte es pésima. Las EPS se están demorando por lo menos tres, cuatro y hasta cinco meses para dar una consulta especializada. Yo diría que bien en algunas ocasiones, sin embargo otras pues no es muy bueno porque lo demoran mucho. No tienen como esa disponibilidad cuando uno vive como lejos. Primero toca hacer un protocolo, entonces es un poco demorado, entonces a veces está angustia un poquito. Pues es un poco tedioso, la verdad. Me parece como una falta de respeto ante el usuario. Porque no es que no cumplan, sino que hace falta un poco más como de un proceso mejor. Pero sabía usted que la Procuraduría Delegada de Salud, Protección Social y Trabajo Decente es la que se encarga de hacerle seguimiento precisamente a esas instituciones para que atiendan a los ciudadanos de manera integral y sobre todo cuando necesitan citas especializadas. Pues la verdad no estaba enterada de eso y me parece muy bueno porque pues ojalá vaya mejorando esta salud acá. No sabía, lo tenía más entendido era con el tema de la Secretaría de Salud, no la Procuraduría como tal. Y si la Procuraduría está haciendo ese seguimiento, pues muy bueno y felicitaciones que lo están haciendo. No, la verdad no sabía y me parece muy bueno porque como te comentaba es un derecho fundamental de todos como ciudadanos. Según el Ministerio de Salud, el 57.4% de la población atendida por trastornos de salud mental pertenece al régimen contributivo. Y el 60.77% de la población atendida por trastornos de salud mental causados por el consumo de sustancias psicoactivas pertenece al régimen subsidiado. Según la Organización Mundial de la Salud, no ocuparse de los trastornos en la salud mental en la adolescencia puede tener consecuencias que pueden extenderse hasta la edad adulta, perjudicando su salud mental y física y restringiendo la posibilidad de vivir una vida plena en el futuro. La Procuraduría y el Ministerio de Salud trabajan para implementar la Ruta Integral de Atención en Salud para las personas con riesgos en salud mental. Esta ruta servirá de guía para las instituciones prestadoras de servicio de salud con el fin de eliminar las trabas en el acceso oportuno a la atención. El caso de muchas personas como el de mi nieta no es de una cita. Es que mínimo tiene que ser una cita semanal porque si no, no sirve. Que si la persona necesita indefinidamente estar con un psicólogo o un psiquiatra, pues le den esa atención y que las citas no sean por allá cada mes o cada tres meses, sino que sean continuas. El Ministerio de Salud y Protección Social es el este rector de la política pública en salud en Colombia. Con ellos hemos venido trabajando en la estrategia que llega a lo mismo, como atención integral, modificación en la forma de pago, atención oportuna, con calidad, y sobre todo que todos los actores del sistema se involucren. Esta ruta será el instrumento que oriente a los actores, incluyendo por supuesto a las EPS, para brindar una atención orientada a los resultados, a que las personas tengan mejor calidad de vida, por supuesto. De que requeriríamos una visión de un compromiso, de una atención de salud mental integral, donde estemos todos los actores, es decir, profesionales de la salud mental, y todos dentro de una perspectiva mejorar los modelos de atención en salud mental y generar una facilidad de acceso a estos servicios. ¿Qué le corresponde a la Procuraduría General de la Nación? Impulsar esa política pública, ejercer vigilancia superior, requerir preventivamente y en su momento disciplinariamente, cuando por ejemplo una gobernación no cumpla con las normas que están establecidas para que ellos también trabajen en pro de una salud mental de los colombianos. Yo agradezco a la Procuraduría que me haya apoyado y me haya dado ese salvavidas para que mi ser querido haya podido avanzar en un proceso que yo creí que no iba a lograr. Es noticia. Hola, es que me pidieron el certificado de antecedentes, pero no sé bien qué es. Hola, existen dos clases de certificados, el ordinario y el especial. ¿Cuál es la diferencia? El ordinario refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco años. El especial contiene las mismas anotaciones del ordinario, más las inhabilidades para algunos cargos de la administración pública, como los de elección popular. Ok. Necesito el ordinario. Perfecto. Ingrese a www.procuraduría.gov.co y de clic en el ícono de la izquierda, certificados de antecedentes. Listo. Ya ingresé. Seleccione el tipo de certificado, luego el tipo de documento de identificación y registre el número. Conteste la pregunta de seguridad. Clic en el botón generar. Allí se generará su certificado y lo debe descargar. Gracias. Ya lo tengo. Me alegra. Y recuerde que la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría es gratuita. Gracias por su ayuda. ¿Sabía usted que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema de salud pública que provoca la muerte de 800 mil personas cada año en todo el mundo y que uno de cada siete niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental? La Procuraduría está comprometida con garantizar que la salud mental de los colombianos sea tomada en serio. Por eso trabaja con firmeza y decisión para la promoción y acceso a los servicios de salud mental para todos los colombianos. El Ministerio Público ofrece orientación jurídica en situaciones que involucren derechos fundamentales de la infancia y la familia. En Bogotá, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, ofrece orientación relacionada con alimentos o custodia. Los ciudadanos pueden llamar al 601-587-8750. En el resto del país, esta orientación se realiza a través de las Procuradurías Judiciales de Familia. Si te sientes deprimido, ¿qué haces? A. Le metes ganas. B. Miras videos de gatitos. C. Te tomas una bebida para alegrarte. D. Te machucas el dedo para que el dolor te haga olvidar la tristeza. ¡Qué horror! Afortunadamente, para la Procuraduría, la salud mental de los colombianos no es un juego. Ya vimos que unió esfuerzos con el Ministerio de Salud para implementar la Ruta Integral de Atención en Salud para las Personas con Riesgos en Salud Mental. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para prevenir el deterioro de la salud mental? Lo primero es no hacerle caso a una aplicación, sino a un especialista. Doctora, muchas gracias por atenderme. Es que quisiera saber, ¿cómo identificar si estoy sufriendo alguna afectación en mi salud mental? Claro que sí, Michelle. Con gusto te ayudo. Ven y si quieres conversamos y dejamos los celulares aparte, ¿te parece? ¿Cómo hago para saber si estoy sufriendo alguna afectación en mi salud mental? Los síntomas son muchos, pero hay cosas que son muy puntuales. Por ejemplo, sentirse triste, inclusive sin motivación, que esa tristeza perdure por mucho tiempo. Sentirse nervioso, ansioso o preocupado de que algo malo fuera a pasar. No poder dormir bien, tener dificultades con el apetito, ya sea comer mucho o comer muy poco. Dificultades en las interacciones personales, ya sea en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja. ¿Cuáles son las alarmas específicamente, niños, niñas y adolescentes? Bueno, los niños tendremos una variación, por supuesto, por la edad en la que ellos se encuentran. Tienden a aislarse, a ser un poco más retraídos. Y el que se tiendan a aislar puede ser un signo de alarma. El uso de inadecuada de la tecnología, ni el niño se torna un poco hostil, pueden ser señales de alarma. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo, como madre o padre de familia, para atender este tipo de situaciones? Lo más importante es preguntar y no minimizar ningún síntoma. ¿Cuál es la ruta de acción? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Es importante, primero, identificar que existe alguna problemática. Segundo, buscar ayuda profesional, ya sea por psiquiatría o por psicología. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Siempre prevenir es preguntar, es la mejor forma en que podemos ayudar. Tenemos que quitarnos el estigma de preguntar y, por supuesto, sensibilizarnos aún más ante esta problemática. ¿Cómo identificar si alguien cercano a usted está sufriendo de afectaciones en su salud mental? Irritabilidad, tristeza, problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, desmotivación, dificultad para disfrutar de las cosas buenas de la vida. El Ministerio Público evidenció que las entidades promotoras de salud, EPS, en un porcentaje mayor al 50%, no están atendiendo de forma integral y oportuna a los pacientes con necesidades en salud mental. Al advertir que los tratamientos integrales contratados representan sólo el 5% de los servicios de atención en salud. Voces Ciudadanas, ¿qué hace usted en momentos de estrés? Yo hago ejercicio. Dormir. Normalmente siempre hago algo que me entretenga, por ejemplo, jugar en computadora, hacer deporte. Tratar de respirar, tranquilizarme. Yo hago pilates. Trato de calmarme, trato de no hablar feo a la gente. Yo trato de hacer ejercicio en las mañanas. Trato de relajarme, especialmente cuando hay mucho tráfico. Aprendí unos ejercicios de respiración, respiración diafragmática. Suelo contar hasta 10, respiro profundo y en las noches hago ejercicio. Si estoy en mi casa, pues debo que se me pase. Cuando estoy estresada, cojo la bicicleta y voy y doy una vuelta. Más que todo, mantenerme ocupado, trabajar. Pilates es una muy buena opción porque te relaja, te estira los músculos. Y diseño y a veces cocino. Y ya con eso como que le bajo un poquito el estrés. Creo que todos deberíamos ir a terapia para aprender este tipo de cosas y usarlas en momentos de estrés. ¿Se vio usted que el estrés está relacionado directamente con problemas de salud mental y que la Procuraduría está haciendo un seguimiento y vigilando para que las entidades presten un servicio integral a las personas que soliciten atención especializada con problemas de salud mental? La verdad, no tenía conocimiento de eso, pero me parece genial. Está súper interesante porque ahorita los problemas de salud mental están gravísimos. No sabía que podía acceder a esos servicios. No, no sabía, gracias por la información. Creo que es una buena oportunidad para que la gente tenga acceso. Entonces me parece un excelente tema que lo esté abarcando la Procuraduría. Es noticia. La Procuradora realizó mesa de trabajo con representantes de campañas presidenciales para conocer sus inquietudes. La jefe del Ministerio Público escuchó sus preocupaciones donde manifestaron su intranquilidad por la falta de mecanismos para asegurar la integridad personal de los candidatos y la inseguridad en las regiones que podría limitar el ejercicio del derecho al voto. Nosotros les explicamos que nuestra finalidad desde lo preventivo es hacer que el proceso electoral sea lo más transparente y lo más eficiente posible. La Procuraduría exige garantías financieras y logísticas para la elección presidencial. Luego de la reunión con campañas presidenciales, la Procuraduría solicitó al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda acciones concretas para garantizar transparencia en la jornada electoral del próximo 29 de mayo. Estaremos con el Consejo Nacional Electoral muy pendientes y con el señor registrador para efectos de que el trabajo sea lo más eficiente, lo más transparente y lo más tranquilizador para toda la sociedad colombiana. La jefe del Ministerio Público resaltó el trabajo que se está realizando en la parte disciplinaria que tendrá su curso natural respecto a investigaciones con carácter prioritario y la parte preventiva donde se están vigilando los comicios para que el proceso electoral sea eficiente. La Procuradora Margarita Cabello realizará visita oficial a España. El próximo 25 y 29 de abril, la jefe del Ministerio Público sostendrá en las ciudades de Madrid y Sevilla una agenda institucional con el propósito de fortalecer mecanismos de concertación, articulación y diálogo a nivel internacional. El equipo de trabajo de la Procuraduría realizará un ejercicio asesoría para la garantía de los derechos fundamentales a la seguridad social de los colombianos residentes en España en virtud de la aplicación del Convenio de Seguridad Social suscrito entre los dos países. Se atenderán más de 200 con nacionales durante la visita. Asistirá al cuarto encuentro iberoamericano sobre equidad de género y seguridad social con el fin de realizar un intercambio de experiencias que le permitan a la Procuraduría implementar acciones en favor de los derechos sociales de los ciudadanos. Dicen que con la grafología se puede identificar rasgos de la personalidad de dicha persona. Cuando Camila Bonilla hable con el grafólogo de la Procuraduría le voy a pedir el favor que examine mi letra. Aunque si dice que soy obsesiva y si dice que me preocupo mucho por las cosas o que no me preocupo lo suficiente no, mejor no le voy a decir que examine nada. Además, ese señor debe estar preocupado con asuntos importantes. La gente de la Procu es un trabajo que se aporta su grano de arena para que se haga justicia. La grafología se estudia la conformación de los manuscritos. ¿Cuál se van a hacer expedientes para el estudio de grafología? Y la documentología tiene que ver con documentos. Ya en esa labor llevo 30 años. Aquí hay una firma y unos números que esos números corresponden a la cédula. Entonces, ahí, por ejemplo, esta es una firma indubitada. Indubitado quiere decir que no tiene duda. Y esos son los que se toman para hacer el cotejo con una firma indubitada. Entonces, uno hace el cotejo entre un manuscrito de duda y varios manuscritos o muestras que se le toman a las personas que se cree participaron en ello para hacer los cotejos. Uno llega y mira el documento y de acuerdo a cómo lo vea, pues mira a ver qué instrumentos ópticos se deben utilizar. y obviamente que la grafología se ayuda de elementos ópticos que hacen grandes aumentos porque hay veces hay que analizar las fibras del papel y los puntos de iniciación y terminación de los manuscritos. Y digamos, la forma como elaboran el gesto gráfico. Hay muchos puntos que se estudian en la grafología. La digitalización ha desempeñado un papel muy importante y ha traído grandes avances. De hecho, los fundamentos de la grafología ellos no han cambiado a través del tiempo. Lo único que ha cambiado son precisamente los equipos que ayudan para que ese trabajo se haga de mejor forma. Pues es un gran privilegio. Con gusto lo digo. Me ha parecido un trabajo muy interesante y una institución muy sólida y con mucho compromiso hacia el pueblo. Yo sé que ustedes solo entran a la página de la Procuraduría a consultar el certificado de antecedentes. Pero ahí hay más contenido que puede ser de su interés. ¿Sabían que tenemos una sección dedicada exclusivamente para niños y niñas? Bueno, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerden, cuidar de la salud mental es la responsabilidad de todos. Esto es La Procu TV. Habían pasado muchas cosas en la vida de mi niña. Un buen día ella no despertaba, estaba fría. En el 2021 entre los 10 a los 14 años Medicina Legal ha reportado 117 casos de suicidio y entre los 15 a los 17 años podemos encontrar unas cifras de 153 casos. Casos que golpean el corazón y nos hacen como directores de instituciones públicas dar las alertas correspondientes. Yo agradezco a la Procuraduría que me haya apoyado y me haya dado ese salvavidas para que mi ser querido haya podido avanzar en un proceso que yo creí que no iba a lograr. La Procuraduría General de la Nación está vigilando interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté y no solo que esté ahorita que esté siempre.